La verdadera situación es que Tú no quieres contratiempos en tu vida No debes que nada te atrase Tampoco alguien que te cele todo el día Tú no estás pa' eso Bebé, buscas algo diferente Que no te da No te engañes más amor Y déjate llevar Cirilo Pacho, this is the remix Ella quiere un hombre que la quiera Pero que no la cele Porque ella no se deja No se deja, no Ella quiere un hombre que la quiera Pero que no la cele Porque ella no se deja No se deja, no Pacho Aquí no tienes que gastar Aquí están todos los gastos palos Ella quiere unos ranqueados Ella no quiere ningún barrio No quiere que le peleen Cuando el cuerpo pida calle Si tú no compones nada Ya la arregla tú la sabes Pasa la llave del carro Que pa' la disco ella va Con un combito de amiga Que no se quiere empanar Todas con el brilloteo Ready pa' la cacería Con uno que tenga a ti Que no que hable babocería Resérvate el palabreo Que ella conoce todas esas manas Deja el peli tu leer Con más que tu inventes No creas que me engañes Por estar con tanta fuerza Que darte feo feo Resérvate el palabreo Que ella conoce todas esas manas Deja el peli tu leer Con más que tu inventes No creas que me engañes Por estar con tanta fuerza Que darte feo feo Deja la que se libere Que se disfrute la vida Después que esté pa' ti Te dé todo lo que le pida Pero siempre se queja Que contigo es un infierno Por tanto que pelea Eres el mal que coge el cuerno Ella no quiere un gato Que le prohíba Que no le hace la que cura Cuando ella pida No quiere un mojo Que le joda la vida Quiere una caída Pa' sentirse protegida No quiere un gato Que le prohíba Que no le hace la que cura Cuando ella pida Lo que no le joda la vida Hombre como yo Más te la leía Quiere un hombre Que la quiera Pero que no la cele Porque ella no se deja No se deja Ella quiere un hombre Que la quiera Pero que no la cele Porque ella no se deja No se deja No le gustan los bobitos Ella dice que prefiere a su bolguito Porque yo le suelto el tic Y su gato es tremendo bolsa Tú lo sabes Así que no sé Por qué te complicas No pierdas más tu tiempo Que pa' él Tú estás muy rica Están muy rica Pero usted vendejo Es la cuestión Muelos maleantes Y la cartera En el botón No se la vive Y no le importa El que dirán Y cuando está Hecho pin Ponen foto en Instagram Ella no se deja Porque ya vivió bastante No te la cogen de pendeja Porque es demasiado brillante Ya sale pa' la disco Y termina haciendo el canto Solo sin compromiso Pa' que le dure bastante El amor es pasajero Como calle el aguacero Ponte agresiva Que es lo que quiero Yo no soy aquel que le dio celo Y a la hora en la verdad te puso pero Ella quiere Que no le hable de nada en serio Solo amigo y privilegio Ella quiere Alguien que hable claro del saque Y que en la cama la amane Que ella no quiere un gato que le prohíba Que no le hace el que cura cuando ella pida No quiere un mojo que le joda la vida Quiere una caída pa' sentirse protegida Que ella no quiere un gato que le prohíba Que no le hace el que cura cuando ella pida No quiere un mojo que le joda la vida Hombre como yo Y mate la liga This is the fucking remix Ella quiere Un hombre que la quiera Pero que no le hace el que Porque ella no se deja No se deja no Ella quiere Un hombre que la quiera Pero que no le hace el que Porque ella no se deja No se deja no Ella quiere El amor es pasajero No se deja no No se deja no Oye Oye este es el remix Del tema que lo tiene a todos mordidos Ja 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 Que ella quiere pa' la mio Me está ahí El auténtico This is the remix Parruco The most powerful rookie Parruco Esta vez con mi hermanito Cirilo y Pacho Pacho y Cirilo Alcaedas Alcaedas y Gordas D.A. El Rabo de Oro Y Anjo El Ciclo es Panda El Madafucking Ciclo es Panda Bien La verdadera situación Comix Hansen Kigo Uli Mimics